Alejandro Buffon, eso yo no lo sabía. Cuando yo renuncié de la iglesia adventista, yo no sabía que era una organización financiera inescrupulosa norteamericana. Cuando yo renuncié de la iglesia adventista, yo no sabía que era una secta dañina y destructiva. Cuando yo renuncié como pastor de la iglesia adventista, yo no sabía que era un grupo radical fundamentalista. Alejandro Buffon, tú vas por el mundo mintiendo, tú vas por el mundo manipulando, y tú todavía no sabes todas estas cosas que hoy son probables o comprobables matemáticamente. La iglesia adventista es una organización financiera norteamericana. Como tantas veces he dicho, lavó mis diezmos en la bolsa de valores. Lampó, lavó en la bolsa de valores los diezmos de mi madre. La iglesia adventista, esa cochina secta, la del pastor Buffon, lavó todos los diezmos de mis hermanos. Esa es una secta dañina y destructiva fundamentalista y radical. Gracias. Gracias.